1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. Márquez y Asociados, constructora, desarrollista, tiene tu casa por el valor de un alquiler. ¿Prato? ¿Con o sin lote? Si tenés el lote o no tenés el lote, te venís, construcción tradicional, sistema llave en mano. Comenzá a construir a partir de 12, 24 o 36 meses, ¿sí? 12, 24 o 36 meses. Entonces, márqueseasociados.com.ar, si no venía Lino Spilimbergo, 3505 en Cerro de las Rosas. Gracias a nuestra amiga Florencia Armoa, que la podés buscar en Facebook también de Márquez y Asociados. Quedan 15 minutos para conocer cuál será el campeón del interior. Aquí ya tocó, ya movió el equipo de Jesús María. Pensé que iba a patear el arco, Lubercio, por eso lo interrumpí, Prato. También, también. Pensé lo mismo. ¿1 a 1 está el juego? Sí, un partido... Ha quedado Santiago Luberci. Molina, ¿qué quería? Se le fue. Un partido parejo, ¿no? En el que ha prevalecido el más fuerte porque ha llevado el partido a su terreno, a la lucha. Y allí es donde ha emparejado las acciones ante un equipo que en la previa tenía más fútbol, más potencia ofensiva, pero que por el momento no se ha notado. Atención, se recupera Santiago Luberci que mostraba una molestia en la pierna zurda, en el tobillo de la pierna zurda. Ahí está Freites, Martín Pereira. ¡Qué buena devolución! Después Freites no tuvo buen ángulo de disparo en realidad, no tuvo puntería en el disparo. Sacará el arquero Leónel Quinteros, hablando de Jesús María. Leónel Quinteros entró en el segundo tiempo, ¿con quiénes más? Exactamente, el arquero Leónel Quinteros, también ingresó Pablo Estigarribia y Joaquín Godoy. Se fue Senatore, Oliveira y Lucas Oliveira. Aquí la tiene Laureano González, el que la recupera es Luberci. Le falta el balón para que corra Pablo Estigarribia. Claro, se fue muy defectuoso, por eso la salida será para Ignacio Oviedo. ¿Hubo cambios en Almafuerte? Así es, Damián, hubo un cambio auspiciado por Museo Barrilete. Está en cancha el número 2, Alejandro Aguirre. Le dejó su lugar el 6, Santiago Villarreal. Muchísimas gracias. ¡Atención! Ya se vendrá el centro. Levanta la pelota el pibe Benjamín Molina. La sacaron por un costado. Allí está Luberci, el Santi. Pablo Estigarribia que no llegaba. La pelota que se pierde por última línea. La salida será para Ignacio Oviedo. Ya juega con garra derecha. De vuelta de cabeza el ingresado Joaquín Godoy. Lateral para Pablo. Estigarribia que en los otros días cuando ingresó Prato lo hizo muy bien. Entró bien activo. Estigarribia saca de cabeza Martín Pereira. Le va a quedar a Luberci. Ahí está el Santi. Cubre con el cuerpo y no puede. El pibe Alejandro Aguirre. Casi que lo ha ido a buscar a Luberci en toda la cancha. Ahí está el Santi. Cartel de casa triunfo. Lateral Luberci. El capitán que la pone en el centro de la olla para que rechace Martín Pereira. Otro lateral. Ahora ataca por este sector Pablo Estigarribia. ¿Quién sino Pereira? Luberci. Salida para Ignacio Oviedo. Sigue el partido planteado allí en la lucha de la mitad de la cancha donde por ahora no hay alguien que haya ganado esa circunstancia. Uno de los sobresalientes es Pereira que en ese aspecto termina siempre ganando y sentando supremacía. Partido muy parejo, muy disputado. Mirá que pelota para Jesús María. Yo pensé que había sido el revés. Después veo que agarra la camiseta que Martín Pereira lo estaba agarrando, dice la jueza del encuentro. Y no hubo quejas en Pereira. Le juntó los deditos en un momento. Dos en la barrera que está mal armada. Diego Barrios para entrarle. Atención. Una pelota parada tremenda tiene Jesús María. Pierna derecha. Está Estigarribia. Está Luberchi. Barrio. Rebotó la barrera. Luberchi. ¡Palo! 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 El tiro de Luberchi pegó en el palo. Se ha salvado de milagro, Almafuerte. Estaba mal parada la barrera. El arquero estaba detrás de la misma. Tenía muchas chances Jesús María que también malogró ese tiro libre. Estigarribia. Luberchi. La adelantó demasiado por eso la salida. Será para Ignacio Oviedo. Está apareciendo en el segundo tiempo Luberchi. Sí, está soltándose, saliendo de ese sector medio donde todo es lucha para intentar jugar. Por momentos se recuesta sobre la izquierda. Por ese sector apareció para pegar ese pelotazo en el palo. Y es el goleador de su equipo Luberchi con cinco tantos. Martín Pereira que juega de manos. Pelota a la olla. Luberchi que rechazaba. Después el disparo que ejecutaba Leonel Ferreira. La salida para el arquero. Leonel Quinteros. Te pregunto, Quique, ¿qué pasa abajo? Pasan los minutos y gana en intensidad el banco de Jesús María. Quieren que aceleren y jueguen más rápido los chicos. Corre por aquel sector el Benjamolina. El que cierra es el pibe Alejandro Aguirre. El ingresado en el segundo tiempo. El dos del conjunto de Alma Fuerte. Habrá cambios. Cuando lo diga Alba León. Este es Aguirre. Trata de levantar la pelota que se pierde por un costado. Ahora sí será la variante. Y es en Alma Fuerte auspiciada por Alma Amiga. Va a dejar la cancha del número 7, Santiago Freites. Ya está en cancha el número 10, Emilio Kup. Bien. Recordemos que Alma Amiga es fábrica de sandwich y tienen también picadas. Claro. Luberchi. Mirá qué pasa que le salió para Barrios. No la pudo dominar el 8. Quita Martín. Este es Pereira. Buena pelota para Laureano. No se pudieron enganchar. No se pudieron asociar. Después corría Emiliano Kut para que reviente en el fondo el Benjamolina. Damián. Llegaba Diego Barrios. Es Kopp. Me dictan los chicos acá del banco. Es Emilio Kopp. Bueno. Pelota que viene para Stigarribia. Santi, Santi, Santi. En el rebote. Sacaba Leonel Ferreira. Empieza a insinuarse más Jesús María. Lo empieza a corralar el equipo de los potros. Atención. Lateral. Barrios. Stigarribia. Barrios. Hasta así llegaba la marcación del pibe Martín Pereira. El que sacaba es Aguirre. Le queda al Benjam. Molina pega, eh. Molina quería pegar pero trababa por aquel sector Pereira. El que revienta es Leonel Ferreira. Pereira. Mirá qué contra que se armó. Laureano, 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 Laureano. Laureano. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De Alma Fuerte siempre la rema de atrás porque tiene un navegante intratable adelante. Digo, Laureano González. Caminó, caminó. Lo vio al arquero, Leonel Quinteros. Cuando se le acercaba, definió abajo a los piolines. Lo da vuelta al más fuerte. Su goleador, Laureano González. Una jugada rara, extraña. Van dos jugadores de Jesús María en busca de la misma pelota. Lugerchi. Tapó el arquero. Estiga Rivia. Pumba afuera. Se terminaron chocando y dejándole la pelota servida a Laureano González para iniciar esa contra y meter ese gol que puede ser el del campeonato. Vos sabés, Damián, que antes de que empiece el gol, antes de que empiece la jugada, pensaron que iba a cobrar full. Cuando vieron el choque de los jugadores, después empezaron a festejar todos locura con el quinto gol de Laureano González. No, pero no hubo falta. Martín Pereira. El arquero que alcanza a sacar. Estuvo solo Laureano. Saca en el fondo a Aguirre. Está claro que fueron dos jugadores de Jesús María que se chocaron. Sí, sí, sí. Pero en el banco creían que iba a cobrar la falta. No, no, no. Benjamín Molina que lucha. La recupera Emiliano. Cook. Cook. Emiliano Cook que trababa. La sacaban por un costado. Laureano González tendrá que proponer de manos. Tenemos casi ocho minutos. Empieza a jugar también contra el reloj Jesús María. Atención. Les recuerdo que estos chicos, durante la semana pudimos ver en el grupo de WhatsApp de Fútbol Infantil, estuvieron en los distintos medios, en las radios, salieron en los diarios locales. Jesús María, por ejemplo, recibió el intendente. Qué lindo, ¿no? Para ellos también esta situación. Qué momento, ¿no? Emiliano Cook que estaba presionando en lo alto. La salida será para el arquero Leónel Quinteros. Con garra derecha tírala. Pelota larga para buscar a Diego Barrios. Pereira que devuelve de cabeza. La tiene Joaquín. Godoy, Luberchi, Luberchi, Luberchi. Hubo falta, sí señor. La falta fue de Laureano González. Retrotrae la acción. Alba León. Está sentido Luberchi hace rato que está jugando con una molestia en el tobillo. Ah, ya está bien, ya está bien. Ya está bien. ¿Pero Ato le cree o no le cree? No, no le cree. Se toma el tobillo izquierdo. No le creo nada. Se toma el tobillo izquierdo. Yo sí creo que está sentido en ese tobillo. No tiene nada, mira, mira, no tiene nada. Atención. Acomoda el Santi Luberchi. Le va a dar al arco, ¿eh? Luberchi rebotaba en Laureano González. Después la levanta. La baja bien. La mata contra la línea. Quedó sentido Laureano González. Qué gran jugada que hizo Luberchi. Falta. La jueza para el partido. Está bien. La gente se enoja. No, no, pero hizo señas. Cobre la falta y paro. Si hay un chico en el piso. Ahí está. Si hay un chico en el piso, hay que parar el partido. Yo entiendo que es la final. Pero estaba sentido. Y nosotros no podemos saber si el chico está haciendo un artimaño, si está golpeado o todo. Entonces, ante la duda, muy bien Alba León. Pero ahí está. Y ahora, claro, cortó la falta. Cortó la jugada cuando le hicieron la falta. Después de una jugada sensacional de Luberchi. Tremenda la jugada de Luberchi. ¿Estás conmigo? De que no está lesionado. Si no, no puede hacer esa jugada. Sí, sí. Está claro. Está claro, ¿no? ¡Portate bien, Santiago! Le va a pegar Luberchi. Dos en la barrera. Yo sigo pensando que tiene ahí una molestia en el tobillo izquierdo. No tiene nada. En el izquierdo, ¿no? Barrios, ¿qué pasa? Luberchi. Le reventó el travesaño. Le reventó el travesaño. Todavía se mueve el arco. Mirá, Prato. Sí. Todavía se mueve el arco. Qué tiro de Santiago Luberchi. Estaba en el empate. Ay, le sacó la vista a la pelota. Por eso el lateral será pal más fuerte. Nos quedan cinco dramáticos. Yo creo que si tuviera una dolencia no podría pegarle así a la pelota. ¡Pablo! El disparo de Stigarribia se le caía encima a Martín Pereira. Por eso se toma el rostro, Martín. Impresionante lo de Martín Pereira. Che, elegimos figuras mientras lo atiende la gente de Family a Martín Pereira. ¿Tiene figuras, José? Sí. Justamente el cuatro, Martín Pereira, lo elijo. Por el lado de Alma Fuerte. Y de Jesús María me voy a quedar con Santiago Luberchi. Y te cuento el cambio, si querés. Dale. En Alma Fuerte deja la cancha el goleador, Laureano González, con la ocho. Ingresa el número tres, Diego Altamirano. Cambio auspiciado por Márquez y Asociados. Centro, Diego Stigarribia. La tiene Diego Barrios. Barrios, hasta la última línea. Centro, pegaba en la mano, pero casual. La tiene Barrios. ¿Debió retrotraer la jugada o no? Martín Pereira, qué lucha. Le pegaba en última instancia a Martín. ¡Ay, lateral! Se va a jugar sobre ese sector. Centro que viene, Luberchi. Arriba y está Barrios. La alcanzaban a sacar. La tiene el Santi. ¡Pega a Barrios! Le erró la patada a Diego. Le erró la patada a Diego. Se ha salvado de milagro. Alma Fuerte. Bien, sacaba el Nacho Viedo. Increíble el gole que erró Barrios. Le quiso dar con su pie derecho. Le erró la patada y la pelota le pegó en la base de su pie izquierdo. Prácticamente la terminó rechazando. Atención, lateral. Luberchi arriba. Le va a quedar a Luberchi. El disparo que rebotaba en la humanidad de Alejandro Aguirre. Le puso el cuerpo Aguirre en las balas. Aguanta. Aguanta. Alma fuerte que tiene. Alma más fuerte que nunca. Luberchi. El lateral arriba. Saca Pereira. Le va a quedar Emiliano Koch. Va a luchar Koch. La rebota la pelota en Benjamín Molina. El lateral será para el equipo de Jesús María. Va el Benja. Va el Benja. Arriba. El cabezazo de Joaquín Godoy que quiere. Saca Pereira. Saca como puede Aguirre. Aguanta el partido Alma fuerte que con este resultado se está por consagrar campeón. Se viene Jesús María. Luberchi que quería entrarle. Traba con Martín Pereira. Lucha y saca como puede. ¿Quién es el número 3 de Alma fuerte? Se llama Diego Altamirano. Cambio. Dos variantes en Alma fuerte. Damián auspiciadas por Alfa Componentes Electrónicos. Están en cancha el arquero suplente Karim Cabral. Y el número 13 Joaquín Ventura. Se viene el centro al área. De largo pasaba el Benja. Y mirá el que recién ingresó. Ahí está corriendo Joaquín Ventura. Lo trababan, no. Barrios. Hace todo acelerado Jesús María. Pegaba en Godoy. Sí señor, le pegaba a Godoy. Algo para aplaudir en la gente de Alma fuerte. Esto de hacer cambios lo ha hecho durante todo el campeonato, incluyendo la final. A pesar de que en algunos partidos se iba perdiendo, siempre metía cambios para intentar que todos los pibes participen. El pibe Karim Cabral jugó todos los partidos. Aunque sea un ratito, siempre jugó. Bueno, yo voy a votar a Martín Pereira y a Benjamín Molina. Tu figura, José, por favor. Ya me las dijiste. No, Quique falta. Quique, Quique. Me quedo con Martín Pereira en Alma fuerte y con Barrios de Jesús María. Bien. Prato. Coincido con Pereira y a mí me gustó el Ibera mientras estuvo en cancha el 2. Bueno. Va a haber que decidir en Jesús María. Saca. Leónel Quinteros. Uh, mira dónde quedó. Ah, ya cayó el vecino, cayó el vecino. Bueno, dos cambios más en Jesús María. 2 a 1 está el partido. Acuña en el despertar del encuentro. El gol más rápido del campeonato. Después, Pereira y González. Atención que va a haber dos variantes en Jesús María. Ya estamos. Va a ingresar Augusto Leijener. Y también el jugador número 10, Juan Cruz Acuña. ¿Sale Luberchi? Sí. Salió Molina y salió Luberchi, sí. Bueno. Atención, el cabezazo. Karim Cabral que sacaba. Le queda Joaquín Godoy. Lucha Aguirre. Qué bien que entró Aguirre, eh. Joaquín Godoy. Estiga Rivia que no llegaba. La pelota se va por un costado. Lo mismo pasó frente a Colonia Carolla. Entró muy bien el 2 a Aguirre. Que prácticamente le cambió la cara a la defensa. Señoras y señores, saca el chino. Aquí está el chino. Es una de las últimas imágenes. Ganó Martín Pereira. La puso Baraventura. Tapa con los pies el arquero. Bien Quinteros. Larga pelota que pica. Karim Cabral. Se quiere tomar todo el tiempo del mundo. Alma Fuerte está acariciando el título. Atención. Saca Karim Cabral. Este es Ventura. El tiempo está cumplido. Señoras y señores. Alma Fuerte es el campeón. Alma Fuerte es el campeón. Alma Fuerte es el campeón del interior. Se vuelven locos. Se vuelven locos. Se abrazan todos. Alma Fuerte lo hizo de nuevo. Lo dio vuelta. Y la remó como la remó en todo el campeonato. Alma Fuerte ganó 2 a 1. Pereira, Laureano, González lo dieron vuelta. Y el sur provincial está de fiesta. Lo hizo. Lo hizo otra vez Alma Fuerte. Se vistieron de héroes. Lo aguantaron hasta donde pudieron. Y Jesús María, tal vez de los 12 que era el candidato, ha perdido 2 a 1. Le planteó un partido incómodo. Lo llevó a ese terreno. Le salió a la perfección. Y en la incomodidad sacó la ventaja. Obligándolo a equivocarse. Como en ese segundo gol que le dio la victoria y el campeonato al equipo de Alma Fuerte. Y me encuentro con Martín Pereira, la gran figura de la final en la cual Alma Fuerte salió campeón. Está esperando para levantar el trofeo. Martín, estás muy contento, ¿no? Sí, muy contento. Contame, ¿cómo viviste el partido que empezaron perdiendo? Bueno, cuando me metieron el gol, me desesperé. Y bueno, después metí el gol yo. ¿Te acuerdas cómo fue? A ver si lo vamos viendo. Pati, Batas, el arquero. No, he hecho el centro, el Ratio Freite. Le pedí el Santiago y Pati. Hiciste un gol en la semifinal también, así que venís de racha. Sí. ¿Prometés un gol en la superfinal o no? Sí, no sé. ¿A quién le dedicas a haber sido la figura del partido? A toda mi familia, a los papás y a mis amigos. Muy bien, mientras te aplaude toda la tribuna, te felicito. Me voy con vos, Kike. Estoy con Laureano González, José, otra de las grandes figuras de Alma Fuerte con toda su tribuna. Lo engajaron que Chocho vos. Sí, Chocho, se puede salir campeón. Por primera vez acá en... Así llevo una copa con Alma Fuerte. Bueno, aparte Laureano hizo el segundo gol, el gol de la victoria. Sí, metí el segundo y... Se choca entre su compañero. El Martin Perino me toca y yo le pego el arco y le pasa por el medio de la pierna al arco. Bueno, el campeón a tu obra de Alma Fuerte dedicado a quién? A mi papá, a mi mamá y a toda mi familia y a mi tribuna y a mis amigos. Bueno, felicitaciones Laureano y a toda la gente de Alma Fuerte. Festejalo grande con las nuevas hamburguesas Beltrán Gourmet. 100% carne vacuna. Hace tu pedido al 475-0602 y busca todas las promociones en nuestra página web. Para fiestas y egresos, elegí McCowens. 9 de julio, 32, Córdoba. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Jesús María hizo un campeonato extraordinario y hoy se quedan con el subcampeonato. Han sido los dos mejores equipos a lo largo del año. La medalla para ellos, el agradecimiento muy particular a Walter Paz, a Gonzalo Noya y especialmente de mi parte al menos a Juan José, el Pachi Aznar, que hace un trabajo con los chicos maravillosos. Más allá de los resultados, el Pachi es un fenómeno y lo queremos mucho. Señoras, señores, la medalla y el recuerdo para estos chicos. Fuerte el aplauso para Santiago Senatore. Benjamín Molina. Lucas Oliveira. Santi Luberchi. Diego Barrios. Juan Cruz Acuña. Leonel Quinteros. Pablito Estigarribia. Román Blanco. Augusto Leijener. Joaquín Godoy. Y el Facu Cianatay. Felicitaciones, Jesús María. Han hecho un gran torneo. Saludo grande al Nico Totti. Nos había ofrecido el predio de la Doma. Sí, la final era Jesús María con Colonia Carolla. Nada más y nada menos. Felicitaciones, Jesús María. Con la cabeza en alto han hecho un torneo bárbaro. ¡Salud, campeones! Son los de alma fuerte que festejan así. Último corte, última pausa. Se vienen los trofeos. ¡Suscríbete al canal!